Buenos días gente, hoy estamos con otro video del canal, hoy es fin de semana, día sábado y bueno, y nos vamos para el este, no sabemos para dónde pero bueno, pasamos por la casa de pesca de las Toscas, compramos buena carnada, langostino, camarón y en principio tenemos pensado pasar el peaje, ir al pesquero de Soliza, hay un muelle muy prolijo que el otro día se los dije, pero no fuimos, que bueno, que habitualmente se dan buenas pescas de corvina y por qué no de alguna burriqueta o alguna cosa, que obviamente estamos ya un poco fuera de temporada pero siempre hay, siempre rinde, y al lado hay una playita bastante coqueta ventaja del pesquero, y bueno, tirando de frente al muelle hay poco enganche y otra de las cosas que a muchos les interesa es la seguridad del coche es un lugar que el auto está a la vista, o sea que pueden pescar tranquilos porque el auto lo van a estar viendo todo el tiempo y por lo que tengo entendido, yo fui y la verdad que hice una muy buena pesca de burriquetas hace dos años y tengo varios amigos que han hecho buena pesca de corvina vamos a ver cómo está, el viento impresiona que está medio este así que bueno, está medio ventoso, no vamos a decir que no pero esperemos tener un buen día de pesca vamos con el amigo Oscar, como siempre, que está el firme y esperemos darles mucho material el día de hoy así que bueno, cuando lleguemos al pesquero, como siempre, vamos a informar bueno, estamos acá, Baneada de Solís, como les prometí y allá está el viejo y querido muelle que siempre les digo que vamos a ir a pescar hoy es un muelle, ahora lo van a ver más de cerca muy prolijo, muy prolijo la entrada está acá, como les dije, el auto está acá o sea que tenemos lugar, venimos con el Oscar que viene preparado y tenemos lugar para dejarlo ahí, lo podemos bichar parece el agua está bastante baja y impresiona que está medio verdecita, pero ahora nos arrimaremos porque no se muestra la cosa bueno gente, estamos acá en el muelle que les prometí en el Solís muchos lo deben conocer está un poco arruinado, pero está bueno tiene un lugar hacia el lado de la derecha que por lo que vemos hay muchos kayak ahí está el Oscar preparando las cañas la playita que yo les dije y bueno, y después nosotros habitualmente tiramos para este lado derecho que es la opción más valedera pero para la derecha se pescan muy buenas corvinas por lo que dice así que bueno, vamos a ver, está media tapada el agua pero creo que viene un agua clara esperemos que nos deje pescar por lo menos así que bueno, vamos a ir informando bueno, primer tiro salió una roncaderita el agua acá está tapada pero el otro lado está verde, el muelle y bueno, vamos a ver esperemos sacar algo mejor, más grande más para al lado obviamente pero bueno, por lo menos hay pique eso es buena cosa y buen viento fluente bueno hay poco pique por lo visto por ahora rompadera el viento está bastante intenso pero bueno, vamos a tratar de el poco pique que haya que rinda, ¿no? vamos a ver esperemos que se rectigue un poco la cosa de este lado el agua está tapada del otro lado del muelle está bueno, estamos acá en Solís la verdad que el pique es bastante pobre como pueden ver el agua está tapada de este lado está verde del lado derecho pero la verdad que todavía no hemos tenido ningún pique firme bueno nada sacamos esa roncadera y no mucho más perdimos mucho plomo hay mucho enganche no sabemos si son piedras madejas deben ser piedras lo más seguro pero hay una roncadera importante así que bueno vamos a ver esperemos tener algo que está tremendo acá mucho enganche bueno seguimos acá en el Solís tiramos 20 veces 15 rompimos no hay pique hay poca agua si pueden ver el agua está verde o azul de aquel lado de acá está verde de este lado acá está tapada hay mucha mugre mucho enganche la gente es una mugrienta miren lo que han hecho acá lleno de mugre y bueno así estamos si no cuidamos a los pesqueros gente vamos a terminar pescando todo en el fondo de casa en la piscina así que bueno nos vamos para las tocas loco vamos para casa vamos para casa a ver si tenemos suerte bueno nos estamos marchando acá al Solís como les dije mucho enganche mucha madeja es madeja está lleno de madeja de mugre la gente ha destrozado el pesquero la verdad que es lamentable y bueno pero así está pero quería mostrarles este cartel que dice acá sin flora no hay duna sin duna no hay playa si queremos verano en la playa tenemos que cuidarla y bueno y ahí muestra las especies y las plantas y bueno y el muelle así que vamos a cuidar gente un poco no pueden ser tan mugrientes algunos no digo todos por suerte la gran minoría son pero están cagando la pesca así que bueno vamos a cuidar gente vamos lleno a bolsita ahora con el Oscar juntamos una bolsa entera de mugre y la tiramos en la basura como corresponde así que bueno cuando venga y limpien loco no cuesta nada es un minuto bueno ahora nos vamos para las toscas bueno gente nos fuimos del Solí como les dije resumiendo el pesquero está arruinado lleno de mugre mucho enganche que no es piedra sino porque yo vine hace unos años y no había tantos enganches todo madejones que sacamos sacamos unos cuantos pero perdimos unos cuantos y bueno este video es para tomar un poco de conciencia también vamos a tener que empezar a encarar un poco si no nos vamos a quedar sin pesca y sin pesquero que eso es lo peor ahora como les dije nos vamos a ir para las toscas con el Oscar porque el agua no está muy buena tampoco y tampoco hay piques ni siquiera de roncadera o sea que pinchamos una sola roncadera pobrecita y nada más así que bueno vamos a ir a nuestro pesquero como ya saben empezó la temporada de playa o sea que la única parada de las tojas que se puede pescar es la parada C que es la zona de pesca el resto de los lugares no se puede pescar hasta las 8 de la noche así que bueno vamos para ahí cuando armemos todo vamos a contarles más o menos cómo está la situación esperemos que esté mejor que en el Solís la verdad bueno estamos en las tojas recién llegamos acabamos de tirar las cañas estamos en la zona de pesca parada C o bajada C hay alguna caña que otra viento sureste rabioso y bueno y vamos a ver vamos a ver que se puede dar a ver si tenemos más suerte que en el Solís está complicado pero está bueno está bueno vamos a ver bueno acá el Oscar primer tiro acá en las tojas y sacó el llaverito que no podía faltar que no podía faltar mirá se salió eso no tremendo bueno vamos a ver el agua está buena está tapada hay viento sur ahora está más clavado el sur está bueno hay que tirar medio de lejos pero viento en contra está complicado pero bueno ahí vamos vamos probando por lo menos acá no tenemos tanto canche bueno algo viene vamos a ver que viene bueno ahí la día una rojadera pero bueno vamos a salir emburra porque si es una chiquita puede salir más grande vamos arriba vamos a seguir ah bueno acá Oscar pescó pescó a ver la hija de las burriquetas es chiquita 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 Oscar menos lo que es la burriqueta tremendo que sobreviva que sobreviva por favor Oscar pero bueno por lo menos puede haber alguna burriqueta linda con esta agua movidita vamos por la madre bien Oscar el agua enseñá enseñá con el ejemplo miren ahí se piensa que es una bocha pero bueno bien ahí por lo menos tenemos actividad eso es bueno una burriquetita de llavero pero vamos por las grandes bueno el Oscar clavó una o o se suicidó no sabemos será una brótola él está buscando brótola es lo único que consume acá lo vemos con toda esa postura de pescador le sigue le sigue dando con los con los riles frontales pero bueno vamos a ver vamos vamos a ver callate la boca dale dale traela a ver que es esto es para la germa a ver un tiburón no boludo que es eso es como un tiburoncito chico no mirá que divino mírenlo mírenlo porque yo nunca había visto el tiburón es un tiburón un tiburón chiquito un cazón es como un cazóncito no sé el que tenga el contato que lo pase pero es como un tiburón es un tiburón bien chiquitito la verdad Oscar que está despegado bueno vamos arriba vamos a ver si lo podemos pará no lo tiran más que lo vas a lastimar pará pará vamos a sacarlo del anzuelo trae el trapo y vamos miren lo que es qué cosa más divina es un pechón de tiburón chiquitito mirenle la cola pichón de tiburón mirá cómo te tengo no agarralo bien por eso agarralo bien que si lo vas a lastimar boludo dale ahí está no le quiebes el cuello mirenle la cola es bien un tiburón no sé qué especie la verdad pero dale Oscar no tengas miedo dale 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 este cuando crezca nos rompe la caña boludo dale vamos arriba agarralo de arriba no te va a morder boludo bueno miren los citos verdes en las tocas miren sale está saliendo cañón el agua está loca así que bueno bien Oscar la verdad que una variedad diferente yo nunca había visto tiburoncito un casoncito o algo de eso pero bueno dale tiralo al agua antes que le paseara bien Oscar es muy bueno no no lo tires así Oscar le tenés miedo imaginate si pescás uno de 20 kilos bueno vamos arriba vamos por la burriqueta bueno creo que yo pensé algo no sé qué es pero bueno vamos a ver no creo que sea un tiburón como el Oscar pero bueno vamos a ver qué es lo que hay está lindo para la burriqueta pero vamos a ver no me va ahí viene haciendo sal yo no yo soy terrenaki una arrancadera es una arrancadera pero bueno vamos a ver si seguimos vamos a seguir probando vamos a ver bueno permiso vamos a firmarlo acá acá el amigo sacó un lindo mochuelo está variada la cosa como pueden ver miren lo que es el mochuelito para que vean el tamaño debe andar en un kilo y medio o dos quizá así que bueno se picó la cosa se puso variada así que bueno está bueno así que bueno esperemos seguir el mismo que sacó acá el mochuelo me está mostrando miren la guitarra que sacó la linda guitarra no se ve muy bien a ver si está viva miren lo que es una guitarra muy buena miren lo que es mi pie la alza 41 debe andar en torno a los 4 o 5 kilos la verdad está súper variada el agua está muy entreverada está un tiburoncito sacamos así que bueno vamos a seguir buscándolo y vamos a ver que se da porque la verdad hoy tiene que haber de todo felicitación al compañero acá que viene haciendo una variada linda bueno acá el Oscar sigue clavando roncadera todas van para el agua por supuesto pero bueno por lo menos está pinchando algo yo vengo zapatero vengo acá las tocas me tienen muerto hasta un tiburón sacó un pintado que le llamo así que bueno vamos arriba y bueno vamos por esa corvina que el agua está linda está muy ventoso pero se ha dado una pesca variada bastante buena así que vamos a ir probando bueno el Oscar sigue roncadereando acá pero por lo menos la viene sacando estamos mucho chiquitaje Oscar vamos arriba dale vamos arriba vamos a ver si se puede está tremendo el agua muy movida pero está re salada re linda así que bueno vamos a ver si tenemos suerte por ahora roncaderita y todo eso que le mostramos antes bueno roncaderita en la tempestad está bravo pescar así pero bueno estamos probando estamos probando vamos a ver no sale alguna corvina tiene que ver de verdad alguna tiene que ver bueno estamos acá en la tempestad y bueno y sigue a salir no solo roncadera por ahora es lo que se irá repitiendo la roncadera no vimos levantar ni una corvina esa guitarra mocholo grande deseo de sacar un tiburón ahí que un lado un cachorro está roncando un bocillo y bueno nunca nos ha dicho vamos a ver si hay una corvina pero miren como está está tremendo eso es un huracán pero bueno vamos a ver vamos a ir un rato bueno estamos acá en las toscas está tremendo el viento está impescable ahora se fue hasta la gente está ventoso muy ventoso unos 40 kilómetros por hora más o menos algunas si no estalla hay pero no no se puede tirar es imposible con un plomo de 160 te lo lleva como que fue una boya tremenda así que bueno lo vamos a ir retirando bueno gente nos estamos marchando de las toscas como pudieron ver se dio una pesca variada el agua estaba bien tapada bien linda muy salada pero se levantó un viento sureste que estaba imposible viento suracanado entre 40 y 50 millas por hora y por lo visto van a estar más o menos hasta las 12 de la noche el mismo viento así que si alguien se va a largar para el este que tenga cuidado porque no va a poder pescar mucho a no ser que se meta en algún río en el solizo en algún lado de eso acá está impescable la verdad y la verdad si ven toda la costa está muy 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 movida ningún pescador por la vuelta se fueron todos así que bueno pero se dio una pesca variada linda ningún pescado de deporte solo la guitarra que sacó el compañero y el mochuelo ese gigante que había también pero después todo roncaderita y bueno y Oscar que sacó ahí un pichón de tiburón pintado supuestamente le dicen lo pintado que yo la verdad es la primera vez que veo uno y lo devolvimos al agua como corresponde y bueno y no hubo mucho más que eso la verdad que no se pudo dar una pesca importante como es la que estamos buscando hace tiempo pero bueno ya se va a dar la perseverancia paga así que bueno no les voy a aburrir más y espero como siempre les digo que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau